No es el líder de una banda de K-pop, sino el presidente de Corea del Sur. Yung Suk Yeol sorprendió en la noche del miércoles a su pare estadounidense Joe Biden al cerrar su visita de seis días a Washington tomando el micrófono y entonando la canción American Pie de Don McLean. Al final de una cena en la Casa Blanca, un grupo musical interpretó precisamente esa canción, lo que Biden aprovechó para decirle a Yung que sabía que era una de sus canciones favoritas. Luego le pidió que la cantara y Yung no dudó en tomar el micrófono. El presidente surcoreano de 62 años indicó que el tema de 1971 es uno de sus predilectos desde que estaba en la escuela. Y su actuación recibió recompensa. Biden le indicó que McLean no había podido ir a la Casa Blanca para la cena, pero que envió una guitarra firmada. El líder surcoreano ya había cantado en público en su país, por ejemplo en 2021 durante su campaña electoral en un programa de televisión, cuando interpretó un conocido tema de K-pop. El líder surcoreano ya había cantado en público en la escuela.